Pero de este tema vamos a hablar con un experto, como es el señor Miguel Ángel Toma, que fue titular en su momento de la SIDE, ex ministro de Defensa, diputado, bueno, un currículum extensísimo. Miguel Ángel Toma, María Eugenia Saluda, mil gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto, como siempre. Un gustazo para mí. Miguel Ángel, a ver, realmente hay muchísimos ribetes que se están desprendiendo de esta terrible guerra, pero yo me prendí con esta nota que había comentado respecto al narcotráfico geopolítico. ¿Podrías darme un panorama al respecto? Sí, cómo no. Lo que yo he planteado es la amenaza que tenemos en la frontera norte, tanto en la noreste como en la noroeste. En la frontera con Bolivia tenemos un problema muy serio a partir de que Bolivia se ha convertido en una suerte de narcoestado, que junto con Colombia es el principal productor de cocaína. Esa cocaína ingresa a nuestro país y desde nuestro país se exporta a Estados Unidos y a Europa y genera efectos como los que estamos viendo en Rosario. Ahora, si a esta amenaza que proviene de Bolivia, le sumamos que recientemente Bolivia ha hecho un acuerdo de asistencia militar por parte de Irán para proveerla de material y tecnología sofisticada en materia de defensa, estamos con un problema. No se olvide que Irán ha sido una de las piezas centrales en la voladura tanto de la Embajada de Israel como de la AMIA. De manera que un acuerdo militar de Irán, Estado terrorista, que sostiene a Hamas y a Jigolá con un narcoestado como es Bolivia, y a lo que le va a prestar asistencia militar, además de que tiene una base de operaciones para expandir la revolución islámica a nivel continental, la pucha, me parece que tenemos una amenaza enorme. A eso habría que sumarlo, ¿no? Que expulsaron al embajador israelí y llamaron en consulta al embajador en diferentes países limítrofes. Rompieron relaciones directamente con Israel, está claro. Entonces esto aumenta el riesgo, yo lo he planteado ya, aumenta el riesgo de acciones terroristas contra la colectividad judía en la Argentina. No se olvide que acaban de detener en Brasil a dos miembros de Jigolá que estaban planeando atentados contra objetivos judíos en San Pablo. Consecuentemente, bueno, estamos frente a una amenaza cierta con además una estructura de inteligencia que se dedica a los carpetazos y apretar a jueces de hacer inteligencia o espionaje interno en lugar de protegernos de esta amenaza. Ahora, si vamos al otro extremo, que es Ciudad del Este, ahí también tenemos un problema gravísimo. Ahí están operando, jamás, Jigolá, está operando el primer comando capital y el comando vermelio, las dos principales organizaciones narcos de Brasil. También opera el EPP, Ejército Popular Paraguayo, que controla nada más ni nada menos que la zona de Pedro Juan Caballero, que es donde se produce básicamente la marihuana, que entra por la hidrovía, que realimenta situaciones como las de Rosario, como decíamos recién. Pero además se financia desde ahí al terrorismo. Ciudad del Este es uno de los principales lugares de financiamiento de Jigolá. Esto ya lo habíamos demostrado en su momento cuando hicimos el informe AMIA en el año 2002. Esto ha ido creciendo y ahí tenemos también otra amenaza muy grande. Fíjese usted como las organizaciones terroristas, los estados como Irán o Venezuela o Cuba, que operan a través de sus servicios y las organizan. Miguel Ángel se cortó, a ver, o se está moviendo, si podemos mejorar un poco la comunicación. Ahí está Mati en los controles. Lo perdimos, a ver si podemos reanudar la comunicación. Está muy interesante lo que está diciendo recién Miguel Ángel Toma con respecto a Ciudad del Este, con respecto a cómo está operando el Hezbollah, cómo está operando Hamas en esta zona, cómo está teniendo cada vez mayor injerencia el Ejército Popular Paraguayo. Nos estaba dando un panorama realmente alarmante, y recordemos que en un principio de la entrevista el propio Toma habló de Bolivia como un narcoestado con una gran exportación de cocaína junto a Colombia. Y esta es la situación que estamos teniendo en nuestra frontera. Miguel Ángel, retomamos la comunicación, ¿es así? Sí, se cortó. Perfón, sí, no, por favor, continúe. No, no, estaba terminando de explicar la amenaza de Ciudad del Este, ¿no? Sí, sí. Bueno, todo eso constituye un plexo de amenazas donde tenemos un gobierno que se dedica a perseguir jueces, fiscales, hacer el loafer en contra de la justicia que tiene que juzgar la corrupción de Cristina Fernández, y resulta que el presidente dice que Evo Morales es un hermano, y le abre las puertas de América Latina a través de Argentina al dictador de Putin. Bueno, así estamos como estamos, ¿no, Cati? Ahora, Miguel Ángel, teniendo en cuenta que, a ver, esta guerra está teniendo epicentro en la Franja de Gaza, pero se está viendo también una cuestión de narcotráfico, se está hablando de una droga, de una química de anfetamina llamada captagón, que está teniendo una gran injerencia en esa zona. Yo tengo entendido que en el Mundial de Qatar, ¿se acuerda? El año pasado creo que fue, ¿no? O sea, sí, el año pasado iban a tratar de introducirla a través del Mundial de Qatar, y está teniendo también bastante intervención en Estados Unidos. ¿Estaría llegando también acá? ¿Hay una mezcla con fentanilo, fenetelina? Cuénteme. Sí, sí, obviamente. A ver, acá hay un fenómeno, sin entrar en mayores detalles, hay la aparición de un fenómeno que es la progresiva sustitución, que no la va a lograr absolutamente, pero que aparece una novedad, que es la droga sintética. A las drogas de origen natural, que sea la cocaína, el opio, la marihuana, se le empiezan a sumar ahora las drogas sintéticas, que constituyen un mercado paralelo y que tiene un impacto muy fuerte, particularmente, entre la juventud. Con lo cual, esto empieza a cambiar la geopolítica de la droga, pero también obliga a reformular los planes de lucha contra el narcotráfico, que en la Argentina, lamentablemente, hoy están ausentes. Por lo que acabamos de señalar, porque las estructuras de inteligencia están dedicadas a lo que no deben dedicar. En otra cosa, a mí me llamó y me puso casi la piel de gallina cuando leía este fin de semana una nota en donde el 7 de octubre, precisamente, cuando Hamas entró y empezó a matar a Mansalva y a torturar a niños, a bebés. Hubo un video que mostraron en Israel, algunos pocos, y decía que los combatientes de Hamas tenían una, y pongo comillas, alegría loca en los ojos, como si estuvieran idos mientras iban de casa en casa, asesinando y secuestrando este 7 de octubre. Y parece que ellos tenían pastillas en sus bolsillos de esta droga captagón. Como que te vuelve totalmente loco. O sea, sos capaz de hacer cualquier cosa. Mire, Karina, la droga... María Eugenia. Perdón, María Eugenia. La utilización de drogas como un elemento más del combate no es novedoso, viene desde la antigüedad. Y le voy a poner un ejemplo. En la Segunda Guerra Mundial, la famosa Blitzkrieg, o sea, la guerra del ámpago que llevaba a cabo el ejército alemán, que implicaba un combate continuado de 72 o 96 horas, implicaba darle anfetaminas a los soldados para sostenerse sin dormir durante todo ese periodo. O sea, la aplicación de droga para el combate no es nuevo, viene de la antigüedad. Ya los chinos la usaban, los mongoles también la utilizaban y se ha seguido utilizando. De manera que no es de extrañarse que en esta acción de Gisbola también hubiera estado presente y además, bueno, hoy hay drogas infinitamente más poderosas que implican la posibilidad de deshumanizar directamente a la persona. Exacto, deshumanizar. Pareciera que ahora las guerras, siempre en las guerras se han probado armamentos nuevos, pero pareciera que ahora están probando también drogas nuevas. En base a la ausencia no solo de nuestro equipo de inteligencia argentino, sino también de sanciones por parte de nuestra Cancillería, ¿Usted cree que realmente somos un punto potencial de atentado de aquí a X tiempo? Sí, sí, sí. Quizás no al estilo que hemos vivido de la embajada de Israel o de la AMIA, pero sí de acciones de naturaleza individual, como están ocurriendo en Europa, contra instituciones o contra personas. No la descarto, la estructura de inteligencia de Israel ha colocado a la Argentina de nuevo entre los países potencialmente objeto de atentado, de manera que sí, además en un marco de absoluta falta de inteligencia, como señalábamos, tendiente a prevenir este tipo de cuestiones. Es más, hasta de complicidad, ¿no? Claro. Recordemos lo que pasó con el avión venezolano iraní. Estaban tomando instrucciones de vuelo. Sí, claro. Eso dijo el actual candidato a vicepresidente. Sí, un horror. Pero venía piloteado por... El piloto era un miembro de la Fuerza del CUD. La Fuerza del CUD es la élite de la inteligencia de ONIPA para operaciones terroristas en el exterior. Entonces, vamos, por favor. Terminemos con la mentira. Sí, totalmente. En el día de hoy, entre ayer y hoy, se confirmó la muerte de un rehén español de Iván. Y uno se pregunta qué pasa con nuestros rehenes porque pareciera que el Estado argentino hizo como un recorrido para sacar a los que estaban ahí, pero, digamos, de turistas, pero no hicieron nada con los rehenes. ¿Hay alguna noticia al respecto? Lamentablemente, el gobierno argentino podría haber utilizado todo lo malo que ha hecho en política exterior para ver si lograba algún buen objetivo. Sin duda, sin duda, la relación que mantuvo con Irán después del intento de la firma del memorando le hubiera dado una posición privilegiada para directamente negociar con los dueños de jamás la liberación de los rehenes. Sin embargo, ni siquiera de eso fueron capaces. Son de una inutilidad supina, por no decir directamente, cómplices con todo esto que está ocurriendo. Por último, agradezco su tiempo porque sé que está en una reunión hablando de lo que es Venezuela y estas conexiones. Leía en estos días que hay un nombre que por ahí es muy poco conocido para nosotros, que es Ben Emerson, es un antiguo abogado de Al-Qaeda, británico el hombre, que ahora está defendiendo a Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad. Cómo todo se va conectando, ¿no? Como diría Ale, todo tiene que ver con todo. Bueno, en este caso, Venezuela está claro que se sostiene sobre la base del apoyo político, militar y económico de Irán. De manera que no hay que asombrarse de este tipo de vinculaciones. Y por último, y ahora sí lo dejo tranquilo, quisiera saber cuál es su opinión con su experiencia de cuál debería ser ahora el accionar de Israel, el seguir hasta fondo, como dicen en Tagiahu, que haya todavía miles y miles de víctimas más, algún tipo de solución diplomática. ¿Cómo lo ve? Va a depender de lo que quiera hacer Jamás. Y Jamás nunca va a dejar de lado lo que es su numen constitutivo. Es impensable una negociación entre partes cuando una de ellas, en el caso de Jamás, su motivo central, a partir del cual se constituye, es la destrucción del Estado de Israel. Consecuentemente, esta es una lucha por la sobrevivencia del Estado de Israel y, consecuentemente, implica, por decisión de Jamás, que solamente será posible establecer la paz y la defensa si elimina definitivamente a Jamás. Que, entre paréntesis, sería una gran noticia para el pueblo palestino de Gaza, porque implicaría que dejarían de usarlos como escudo humano en lo que están haciendo hoy en términos de justificar y armar todo un show de naturaleza mediática para victimizarse, siendo que cometieron el peor genocidio después del nazi contra el pueblo de Israel. Uno esperaría, tal vez, un pronunciamiento más directo del gobierno palestino. pareciera que van para adelante y después reculan. Lo que pasa es que la franja de Gaza la ha administrado desde el 2007 jamás. Consecuentemente, toda la ayuda humanitaria que vino de Qatar y de Occidente en general ha sido usada no para mejorar la calidad de vida de los palestinos, sino para armar a Jamás. Esto es así de simple. Miguel Ángel, toma como siempre un placer hablar y mil gracias por contestarme y por responderme. Al contrario, María Eugenia, un abrazo. Un abrazo, Normera. Miguel Ángel Toma, ex titular de la SIDE, ex ministro de Defensa.